¿Cómo están señores? Miércoles 5 de abril abrimos la última crónica de actualidad de esta corta semana informativa marcada por los desfiles procesionales. Y comenzamos dándoles cuenta de una nueva oferta laboral que el consistorio tiene abierta para la creación de una bolsa de empleo de monitores de danza española para la escuela municipal. Los interesados ya pueden presentar toda la documentación de la que les informamos a continuación. El Ayuntamiento criptanense ha hecho públicas las bases de convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de monitor o monitora de danza española. Contratación que será como persona laboral bajo los términos y la modalidad de contrato permitida por la normativa vigente acorde con las necesidades del servicio. Los requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes son ser español, tener cumplidos 16 años de edad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y tener el título de monitor o monitora de danza española. Igualmente el interesado deberá haber efectuado dentro del plazo de presentación de instancias el pago de las tasas correspondientes o la presentación de la documentación relativa a la exención de las mismas. A la instancia deberá acompañarse la siguiente documentación. Fotocopia del DNI, resguardo acreditativo del ingreso bancario realizado, fotocopia de la titulación requerida y currículum vitae, acompañado de fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. Podrá hacerse de manera presencial en el registro del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 del mediodía o telemáticamente a través de la sede electrónica siempre y cuando se cuente con certificado digital válido. Para más información pueden consultar las bases íntegras en la web municipal campodecriptana.es o bien llamar al teléfono de información del Ayuntamiento 926 56 1242. Y atentos también los padres y madres de niños y niñas a escolarizar en las escuelas infantiles. Desde la municipal nos informan que hasta el 15 de abril está abierto el plazo para el nuevo alumnado. Existen plazas en todas las edades por lo que los interesados pueden presentar la documentación oportuna para optar a la selección. Hasta el próximo 15 de abril continúa abierto el proceso de admisión de nuevo alumnado en la Escuela Infantil Los Quijotes. Los solicitantes podrán presentar sus instancias conforme al modelo oficial que se adjunta en los anexos de este anuncio contemplado en la web municipal campodecriptana.es, preferentemente de forma electrónica mediante la cumplimentación y el envío telemático o de manera presencial en el registro de atención al ciudadano de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Dicha solicitud deberá estar firmada por ambos progenitores o en su defecto deberá adjuntarse autorización firmada del otro progenitor que no sea el solicitante. A su vez, los documentos que deben acompañar a la solicitud se digitalizarán y se presentarán como archivos adjuntos a la misma o se presentarán los originales para su registro. Podrán solicitar la admisión en la Escuela Infantil las personas legalmente responsables de las niñas y niños nacidos antes del 1 de septiembre de 2023 así como los que a 31 de diciembre del mismo año no hayan cumplido los 3 años de edad. Las plazas vacantes para cada una de las aulas son en el aula de bebés alumnado nacido en 2023 7 plazas, en el aula de 1 y 2 años alumnado nacido en 2022 6 plazas y en el aula de 2 a 3 años alumnado nacido en 2021 7 plazas. A su vez, tanto en la primera como en esta última aula habrá bloqueado una plaza más destinada y reservada durante todo el curso para un caso de emergencia social. El resto de fechas con los plazos establecidos para todo el proceso están publicadas en la página web del Ayuntamiento y en la puerta de la Escuela Infantil en calle Guindalera 2. El alumnado del aula de flauta de la Escuela Municipal de Música y Danza participaba la semana pasada de la tercera edición de la Semana de la Flauta, una iniciativa con la que rompen la dinámica formativa para realizar otras actividades igualmente formativas, pero con un carácter más lúdico. Por tercer año, la Escuela Municipal de Música y Danza organizaba la llamada Semana de la Flauta, una actividad impulsada por el aula de este instrumento entre su alumnado y con la que buscan salir de la rutina de las clases para fomentar la motivación de niños y niñas por este instrumento, pero con otras formas didácticas más especiales. De esta manera se han celebrado ejercicios rítmicos tanto dentro como fuera del aula, talleres de respiración y relajación, skate rooms o conciertos didácticos para otros alumnos de la escuela, finalizando la semana con una audición para todos los padres. Actividades que han vuelto a saldarse con un gran éxito, tal y como indicaba la profesora de la disciplina, Esther Morales, quien incidía en la enorme predisposición de los niños y niñas y en la gran acogida de una iniciativa que los más pequeños ya demandan desde el principio de curso. Este año estoy muy contenta, es la tercera semana de la flauta que venimos realizándola y yo creo que cada vez los alumnos se involucran más, son más participativos y te lo piden. ¿Cuándo va a ser la semana de la flauta este año? Porque les encantan las actividades y estoy muy muy contenta con el desarrollo que estamos llevando a cabo. Y quienes mejor podían hablarnos de lo que han supuesto todas estas actividades son algunos de esos alumnos y alumnas que nos hacían un resumen de aquello que más les había gustado en una de las aulas de la Escuela Municipal que cuenta con mayor número de participantes de todas las edades. En la Escuela Municipal de Música y Danza somos 16 alumnos de flauta, entre ellos alumnos de 6 años a 76 años. A mí esta semana de la flauta la actividad que más me ha gustado ha sido improvisación y cuando más me ha gustado ha sido cuando improvisábamos el requetón. La semana de la flauta la vamos a terminar tocando en una audición, tocando dos. La actividad que me ha gustado ha sido los juegos rítmicos que hemos hecho fuera en la calle. Ahora se encuentran descansando con motivo de las vacaciones de Semana Santa, pero pronto regresarán a las aulas para afrontar el último tramo de la formación para el cual hay previstas otras grandes citas que ya son habituales del calendario en la escuela. Una vez más, en el mes de mayo vamos a desarrollar los escenarios musicales y a continuación, durante el mes de mayo, habrá una excursión a ver el musical de Aladín a Madrid y para terminar haremos nuestras audiciones fin de curso para un poco ver el trabajo que durante el curso han llevado a cabo los alumnos. Así pues, nuestra más sincera enhorabuena a todos estos flautistas que siguen demostrando año tras año su virtuosismo con este instrumento. Antares mantiene abierta la convocatoria para la presentación de obras a su certamen literario. Ya saben que la creatividad literaria será premiada en esta cita cuyos premios se entregarán a finales de mayo, pero que tiene abierto el plazo hasta mediados de abril. Presten atención. La Asociación Cultural de Mujeres Antares tiene convocadas las bases de su decimosegundo certamen literario de relatos. Con el objetivo de fomentar la escritura y la creación literaria, este colectivo femenino ha abierto la convocatoria a dos categorías. Por un lado, la adulta para personas mayores de 16 años y residentes en España y por otro lado, la infantil para niños y niñas hasta los 16 años de edad y también residentes en nuestro país. Los trabajos deberán ir escritos en lengua castellana, ser originales e inéditos incluso en Internet y no haber sido premiados en ningún otro concurso. El tema será libre y el estilo en prosa, pudiendo cada participante presentar una sola obra con una extensión máxima de tres folios y mínima de dos, escrita a doble espacio y con tipografía Arial 12 por una sola cara. Se presentarán cuatro copias del relato bajo sistema de plica, indicando en la parte externa del sobre el lema y la categoría en la que participan. Los relatos no irán firmados, llevando tan solo el lema elegido y dentro del sobre se incluirán los datos personales del concursante, nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico y una fotocopia del DNI. Todo ello se remitirá a Asociación Cultural de Mujeres Antares, Duodécimo Certamen Literario, calle San Luis 34, 13.610, Campo de Criptana, Ciudad Real. La organización ha establecido los siguientes premios. Para la categoría adulta, un primer premio de 250 euros y trofeo realizado por el escultor Chema Teno y un segundo premio de 100 euros y diploma. Y para la categoría infantil se premiará con un exclusivo regalo y diploma. Igualmente será requisito imprescindible que los ganadores acudan a recoger los premios el día del acto de entrega de los mismos o en su defecto lo haga algún representante en su nombre, ya que de lo contrario perderán el derecho a recibirlo. Los relatos ganadores quedarán en propiedad de la asociación, quien se reserva todos los derechos excepto el de autoría. El colectivo podrá eliminar automáticamente aquellos envíos que no cumplen alguno de los requisitos expuestos en las bases. Y para cualquier consulta los participantes podrán dirigirse a asociacionantares.outlook.es. El plazo de entrega de trabajo se extiende hasta el 20 de abril, celebrándose el acto de entrega de premios el 2 de junio en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Jesús de Medinaceli volvió a salir por las calles criptanenses un nuevo Martes Santo y la gente respondió, tanto detrás de él, con gran número de devotos, como en las aceras, contemplando una procesión que discurrió por el centro del municipio y volvió a demostrar el gran fervor del vecindario por su Semana Santa. Como cada Martes Santo, la Semana Santa criptanense se vestía de Veracruz. La decana ermita, que en este último año se ha visto restaurada en muchos de sus elementos, fundamentalmente el más visible, su arco renacentista, se abría a la visita de la feligresía para participar de la jornada dedicada a Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Redención. La misa diaria de tarde se trasladó hasta este templo, quedándose pequeño para albergar a tantos devotos y devotas que siguen celebrando estos días santos, y tras ella, el interés se puso en la calle con la salida de la procesión. Puntual a su cita, a las 10 de la noche comenzaba el cortejo, encabezado por un gran número de nazarenos de todas las edades que antecedían el paso de la imagen de Cristo, que concitó las miradas de numerosas personas que quedaron maravilladas de su tránsito al son de las marchas interpretadas por la filarmónica Beethoven. Y tras Jesús, su madre, portada en su mayoría por numerosas chicas que se han convertido muchas de ellas en su cuadrilla de anderas cada martes santo. La misa diaria de tarde Un recorrido corto por las calles del centro de la localidad pasando por rincones de singular belleza como el inicio de la calle Murcia desde la Plaza Mayor o la larga calle Santa Ana desde su confluencia con General Pizarro, para acabar con la cuesta de la recién arreglada calle Fuente del Caño hasta su ermita, donde también se vivieron momentos de intensa emoción como la enorme petalada al Paso de la Virgen. ¡Gracias! 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 En definitiva, una noche más en la que los y las criptanenses siguen demostrando el fervor por su Semana Santa. Ante la generalización de los desfiles procesionales desde el Ayuntamiento vuelven a insistirnos en los consejos relacionados con el tráfico y el aparcamiento para los próximos días. Dejen los coches en casa y acérquense a los recorridos a pie para disfrutar de ellos de manera segura y tranquila. Ante la generalización de los desfiles procesionales con motivo de la Semana Santa, el Ayuntamiento informa al vecindario y a los visitantes que comenzarán a producirse cortes de tráfico con más frecuencia en las calles céntricas del municipio y en gran parte del casco urbano. Ante eso, las autoridades vuelven a recomendar no coger el coche, salvo en los casos que sea absolutamente necesario y que de producirse informan sobre los aparcamientos habilitados para las próximas celebraciones, los cuales se encontrarán en las explanadas de la Casa de la Música, Escuela de Catadores o el Recinto Ferial, así como en el Eco Family Cash. Igualmente, el Ayuntamiento ha instalado baños químicos en el aparcamiento del Pósito y en la Plaza del Conde de las Cabezuelas, buscando sobre todo la concienciación de la ciudadanía por mantener limpios los espacios públicos y de ahí que apelen al civismo de la sociedad. Por último, y aprovechando las redes sociales municipales cada día de Semana Santa, se publicitan los recorridos procesionales a fin de que vecinos y visitantes estén informados sobre los mismos y sobre la posibilidad de prohibición de aparcamiento ante la que piden nuevamente responsabilidad ciudadana y el respeto a los horarios establecidos para las procesiones, recordando que existe servicio de grúa que retirará a aquellos que contravengan la norma. Y les damos cuenta precisamente de todas las procesiones y actos litúrgicos que están por venir en los próximos días. Tomen nota de los horarios y disfruten de todas ellas. Las procesiones y actos litúrgicos de la Semana Santa 2023 en Campo de Criptana continúan. Esta noche, a partir de las 10 en el Templo Parroquial, tendrá lugar el Rosario de Penitencia, al cual estará predicado por el sacerdote criptanense Abel Fuentes, celebrándose a su término la procesión de los cinco misterios, que discurrirá por el recorrido habitual con salida de la Plaza Mayor hacia Plaza del Pósito, Tercia, Convento, Castillo, Virgen de Criptana, Plaza Mayor, Soledad, Cristo de Villajos y Mayorazgo. Mañana jueves, tras los oficios en los distintos recintos sacros, tendrá lugar la procesión de la Veracruz, que se iniciará a las 7 de la tarde, con la formación mediante los tradicionales paseillos y sobresaliendo la participación de las tallas de Jesús del Amor en la Santa Cena y del Santísimo Cristo de la Columna. Con la participación de cuatro hermandades, el cortejo recorrerá las calles Veracruz, Fuente del Caño, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Amargura, Guindalera, Pasión, Plaza del Calvario, Caídas, San Sebastián, Plaza de los Infantas, Reina Cristina, Paloma, Convento, Tercia, Plaza del Pósito, Plaza Mayor, Fuente del Caño y Veracruz. Ya por la noche, a partir de las 12, los hermanos del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza saldrán con sus imágenes titulares a recorrer el Viacrucis del Silencio, que será dirigido por Paquita Hucendo. Un cortejo que saldrá de la parroquia y surcará las calles Soledad, Cristo de Villajos, Veracruz, Fuente del Caño, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Virgen de Criptana, Paloma, Convento, Tercia, Plaza del Pósito y Plaza Mayor. El viernes, a las 7 de la mañana, tendrá lugar el Sermón de Pasión en el Templo Parroquial, que será dirigido por el seminarista Gabriel Rojas. A su término, la imagen de Jesús Nazareno trasladada a la noche anterior regresará hasta la Ermita de la Madre de Dios, desde donde partirá a las 8 de la mañana la procesión del paso, en la que participan las cofradías de Jesús Nazareno, Cristo de la Columna y Jesús Cautivo. Un largo itinerario similar al de la tarde del jueves y que, llegado a la confluencia de las calles Convento con Tercia, continuará por la primera hasta la Plaza del Pozo Hondo, para finalizar por la calle Cervantes hasta la Ermita de la Madre de Dios. Igualmente, el viernes, a las 9 y media de la mañana, aproximadamente comenzará la procesión del encuentro, en la que los hermanos de la Sagrada Lanzada con las imágenes de San Juan y Nuestra Señora de los Dolores surcarán toda la calle Virgen de Criptana hasta la Plaza del Calvario, donde se encontrarán con la imagen de Jesús Nazareno, produciéndose el encuentro y discurriendo junto a ellos desde ese lugar. Por la tarde, a partir de las 7 y media y tras los oficios del Viernes Santo, se celebrará la procesión del Santo Entierro con la participación de todas las cofradías pasionarias con las imágenes más voluminosas de la Semana Santa. Un desfile procesional que discurrirá por el itinerario tradicional por las calles Cervantes, Plaza del Pozo Hondo, Convento, Castillo, Virgen de Criptana, Plaza Mayor y Soledad, hasta la Ermita de la Madre de Dios. El sábado santo, tras la Vigilia Pascual, alrededor de la medianoche tendrá lugar la procesión del Resucitado, que estará acompañada por los y las cofrades de las distintas hermandades y musicalmente por la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. Una procesión que saliendo del Templo Parroquial irá por calles Santa Ana, General Pizarro, Virgen de Criptana y Plaza Mayor. Finalmente, el punto y final a estas fiestas se alarga en Criptana, con las celebraciones en honor a la Virgen de Criptana. Unas fiestas que se inician el domingo por la tarde en el Santuario de la Patrona a las seis de la tarde con el rezo de las vísperas, tras el cual se procederá a la bendición de la nueva imagen de la Virgen colocada en el lugar que recuerda la aparición de María Santísima de Criptana, el cual ha sido acondicionado y habilitado desde el punto de vista de la accesibilidad. Ya por la noche, a partir de las nueve, se celebrará el Rosario de Velas con la imagen de la Patrona procesionando alrededor de la ermita mientras se reza esta oración y finalizando con un castillo de fuegos artificiales. Ya el lunes de Pascua, a las once de la mañana, tendrá lugar la función solemne en honor a la Virgen participada por sacerdotes e hijos del pueblo. A su término, procesión de la Patrona alrededor del santuario portada por diferentes cuadrillas de distintos gremios. Y por la tarde a las seis, rezo del Santo Rosario e inicio del traslado de la imagen hasta la parroquia, la cual tiene su llegada prevista a las ocho de la tarde. Después del descanso, procesión hasta el Templo Parroquial que finalizará con castillo de fuegos artificiales y con la Eucaristía. Y ya saben que desde Mancha Centro Televisión Criptana estaremos a su lado las próximas jornadas acercándoles todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Santa. Igualmente, la próxima semana recogeremos las principales procesiones de jueves y viernes santo en nuestros programas habituales. Volvemos a recordarles la programación. Mancha Centro Televisión Criptana volverá a estar junto a todos ustedes para acercarles en los próximos días la tradicional programación especial con motivo de la Semana Santa. Así, esta noche a las nueve comenzamos con el primer especial Criptana en Semana Santa ofreciéndoles sendos reportajes de lo que fueron las procesiones del Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. En la jornada del Miércoles Santo les ofreceremos a partir de las diez y en directo desde el Templo Parroquial el Rosario de Penitencia y a continuación, repetición del primer especial Criptana en Semana Santa. Ya el Jueves Santo tras el informativo nuevamente las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. A partir de las cinco y media de la tarde en directo desde la Parroquia Oficio del Jueves Santo y a las nueve de la noche en estreno el concierto extraordinario Memorial José Gregorio Vela de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. En la jornada del Viernes Santo comenzaremos temprano a las ocho de la mañana con la retransmisión de las salidas de las procesiones del Paso y el Encuentro desde la Plaza Mayor. Por la tarde a las cinco y media y en directo desde la Iglesia Oficios del Viernes Santo y a continuación repetición del pregón de la Semana Santa. Ya por la noche a partir de las diez y media podrán ver nuevamente el concierto Memorial José Gregorio Vela y a última hora redifusión del directo de esa misma mañana. Ya el fin de semana el sábado a la una y media del mediodía las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. A las diez de la noche en directo Vigilia Pascual y a su término en estreno las procesiones de Jesús de Medina Celi y los cinco misterios. Programa este que también se repetirá el domingo por la mañana junto al concierto de la Banda del Cristo de la Elevación por la tarde. Finalmente el lunes Día de la Virgen a partir de las tres de la tarde podrán ver varios especiales de Semana Santa y durante toda la próxima semana el resto de procesiones que tenga lugar el jueves, viernes y sábado santo así como la traída de la patrona. Pues ya lo saben esta noche a partir de las diez sigan en directo el Rosario de Penitencia desde el Templo Parroquial nosotros regresamos con el informativo el próximo martes ya saben que el resumen lo encontrarán el fin de semana y que los próximos días nos vemos con los especiales de Semana Santa. Disfruten de estos días. ¡Gracias!